Hernán, ¿qué consecuencias directas puede tener el pedido de este fiscal para que la audiencia lo entienda? Que dentro de dos meses la Cámara de Casación decida convertir la condena de Cristina en vez de en seis años, en doce. Eso, a ver, es que es lo que argumentó el fiscal Villar. Dijo que los jueces condenaron a Cristina por fraude, a la pena máxima de fraude, seis años. Pero que tendrían que haberla condenado por asociación ilícita y que tendrían que ponerle doce años y como jefa de una asociación ilícita. Acá hay una cuestión técnica, si querés, que es que los jueces del Tribunal Oral dijeron, bueno, no son 51 contratos, licitaciones de obra pública y 51 hechos de fraude, sino que es un solo hecho de fraude. Acá lo que dicen fiscales, no, son muchos delitos indeterminados. Y esos delitos son los que, la pluralidad de los delitos, son los que hacen que termine siendo una asociación ilícita. Este es lo que argumentó el fiscal. A ver si entiendo, Hernán. ¿Considera a cada obra no terminada y con sobreprecios un hecho distinto? Un hecho distinto. Y además dice, y si no alcanzara esto, hay que pensar que esto ocurría en tres administraciones. Bueno, entonces hablemos de tres hechos distintos en tres administraciones, dice el fiscal. Puso como ejemplo que esta teoría de lo que se llama el delito continuo se inventó en la Edad Media para ser menos cruel en los castigos. Explicó en la audiencia que en la Edad Media, si alguien era condenado por hurto tres veces, lo condenaban a la pena de muerte. Entonces dijo que como no podían estar matando gente cada vez que robaban tres veces, consideraban los tres hurtos uno solo. Dice, bueno, esto no se puede considerar de este modo, sino que son delitos distintos los 51 contratos. Y al mismo tiempo, el delito de asociación ilícita, además de tener más penas, es un delito considerado más grave que el de defraudación al Estado, ¿no? Sí, claro. Y por eso el final del alegato fue algo inusual, porque el fiscal dejó de lado el derecho y habló casi indignado, diciendo, ¿qué mensaje le estamos dando a los gobernantes que recién asumen? Que si cometen muchos delitos todos juntos, van a ser penados una sola vez, entonces le tenemos que decir que los hagan rápido y todos juntos. No, no, dice, esto no puede ser, esto es una falta de sentido común, dijo, y dijo que el castigo de seis años no era adecuado para la magnitud del delito por el que se juzgó a Cristina Kirchner. Eso es un buen argumento, por lo menos a mí me parece un buen argumento, un argumento muy atendible. Querido Hernán, cada vez que se habla de esta causa, en la que ya fue condenada a primera instancia por el delito de defraudación a seis años de prisión y posible inhabilitación perpetua, mucha gente se pregunta si puede ir presa o no puede ir presa. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el contexto de acuerdo a esta última novedad? Aún si la Cámara de Casación decide agravar la condena a doce años, Cristina Kirchner planteó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Y eventualmente también, si este fallo le es desfavorable, va a plantear otro después de estas audiencias. Entonces, el Código dice que para que una condena quede firme, la Corte tiene que rechazar el último recurso. Y recién ahí, con la condena firme, es que se ejecuta. Es decir, si tiene que ir a cumplir la pena. Seis años o doce, o los que le impongan. Entonces, hasta que la Corte no rechace el último recurso de Cristina, no va a ir presa. Cristina, de todos modos, tiene más de setenta años, con lo que el Código prevé que puede, puede, no debe, puede pedir el arresto domiciliario en función de su edad. Querido Hernán, ¿podrías recordarle a la audiencia de qué se trata la causa vialidad? Así lo entiende, porque con tantos casos de corrupción, con tanta información que a minuto a minuto, es muy probable que mucha gente no tenga el detalle. Mira, el tribunal que la condenó, entendió, aprobado, que se inventó a Lázaro Báez como empresario, y se direccionaron obras públicas para que las ganara Lázaro Báez, 51 contratos de obras públicas, de los 83 que recibió la provincia de Santa Cruz, y que ese dinero que se le pagó a Lázaro Báez por esas obras, se obtuvo modificando los presupuestos, de modo de que hubiera suficientes fondos para que fluyera esa cantidad de plata. Entonces, lo que termina por sostener el tribunal es que hubo un fraude, porque hubo un desvío de fondos públicos para enriquecer a Lázaro Báez con estas obras públicas. ¿Por qué? Porque hay otra parte del delito, que se juzga en la causa Otesur y los sauces, donde dice que parte de ese dinero regresó al patrimonio de los Kirchner, como una suerte de retorno, digamos, por todas estas obras que le fueron otorgadas a Lázaro Báez. Ok. ¿Qué otras causas involucran a Cristina Kirchner, de nuevo, para la gente que quizá no se acuerda, o que tiene tanta información en la cabeza que se pierde? La más avanzada es esta de Vialidad, donde ya está condenada, y se está revisando la condena. Después está Otesur y los sauces, que es la causa de lavado, que tiene que iniciarse el juicio oral. Los jueces están decidiendo si lo arrancan ya o esperan a que la Corte resuelva los últimos recursos de Cristina. Está el caso por la firma del pacto con Irán, del memorándum con Irán, la denuncia del fiscal Nisman, donde ahí hay una serie de recusaciones y todavía no está fijado el tribunal que va a hacer el juicio. Y después está la causa de los cuadernos, que es, si querés, la más importante, la más grave, la más seria, que ahí todo esto lo tiene en sus manos un tribunal oral que todavía no fijó fecha de juicio, y ahí sí va a ser un juicio recontra grande e importante, con más de 150 imputados, y ahí va a haber que estar muy atentos a cuándo se realiza ese proceso. Muy bien, Hernán, como siempre, un lujo tenerte como periodista de consulta para este tipo de situaciones. Luis, un abrazo fuerte, gracias por llamar. Interesantísimo.